¡Get down! ¿Qué pasa, poñeros? Soy Kili y estamos de vuelta en una nueva guía Bueno, no, nueva guía, un anuncio, vídeo, como queramos llamarlo Sobre el canal, y es que por fin tenemos Salas de Raid Cal Bueno, ¿qué es Raid Cal? Seguramente lo sabréis porque estaría tan minga de usarlo ¿Quién no? Pues bueno, Raid Cal es un sistema de comunicación Tipo Big Speak En donde entramos en una sala Y ya estamos comunicando con todos los miembros Que estén dentro de la sala El canal que he creado Llamado Kili y Samus Gamers Ya tiene un tiempo mucho creado, pero nunca le da uso Lo vamos a usar para diversos tipos Lo vamos a usar para YoungNA, para YoungEuropa Para cuando juegue con un putero y alguien quiera acompañarme Vamos a usarlo también para distintos juegos Como Teras, KaiForge, Kabbalah 2, Minecraft Y salas para juegos random Por segunda vez queréis jugar conmigo algo Y cuando haga directo, queréis acompañarme en lo que sea Vale, la sala va a estar ahí Os voy a poner la ID Pero antes os voy a aplicar Cómo podréis instalarlo Raid Cal Pues no sabéis Voy a abrir el Google Y es muy fácil de instalar Es muy fácil, así que no tengáis problema Que no... Vamos a ver Vamos a ir a Google Y vamos a poner Raid Cal A ver que comparta monitor Ahí tenéis Bueno Aquí tenemos Raid Cal Vamos a darle al primero Raid Cal.es No hay otro Raid Cal.es Vamos a descargar Y descargar Y aquí no lo descargáis Mi consejo es que os registráis Es si... Bueno, mi consejo no Es que os va a pedir usuario Raid Cal os va a pedir usuario Registraros, ¿vale? Para que todo sea mucho más fácil Y tengamos... Y no tengamos problemas ¿Por qué? Ahora mismo la sala es pública Pero pronto En cuanto yo vea Que haya movimiento La pondré privada ¿Qué quiere decir privada? Que para poder entrar en la sala Tendré que enviar invitación Y yo la aceptaré O a quien ponga de moderador Que pondré a uno o dos Quien yo se vea Que es de más confianza ¿Vale? Bueno Voy a entrar en Raid Cal Y os voy a enseñar un poquito Pues como es Raid Cal Y eso A ver Vamos a ver Que ahora Raid Cal Raid Cal Vamos a buscarlo Aquí está Raid Cal Pues otro tan largo Me creía A ver si ejecutamos Y bueno Y tenemos Raid Cal Ahora Bueno Todo el vídeo Estaréis viendo abajo Lo que es El ID del canal Ahora os diré Como se hace Y a lo que armen En Raid Cal Ahí todo lo he guiado Os voy a compartir En el monitor Para que veáis Bueno pues Raid Cal Vale He quitado el contacto Que tenemos Yo soy de Everdog Lo uso muy poquito Y mis grupos Más recientes Por aquí ya se ha muy grande Que de cambiar el nombre No se porque sigue llamando Unos así Pero bueno El caso que aquí tenéis el grupo El logo Igualmente tampoco me deja cambiarlo Ya que os digo El canal tiene muchos años Pero no lo he llegado a usar Tenemos pues una sala Eh... Joder Que ching Poye a la sala Que si Pesado Tenemos la sala normal Ion NA Con distintas sitios Mento a distancia Y grabando Pues si yo grabando Que increíble Entra conmigo a grabar Ion Skipforge Cabal Pera Minecraft Voy a crear otro juego Uno y otro juego Dos Voy a crear Que no me he creado Por cierto Smite Smite Y Blizzard Para los distintos juegos De Blizzard Como puede ser Esta Crash Hero Storm O Hell Storm Y bueno Y esto es donde se va Me deja cambiar el logo Me da un error Te den por culo Ya veré lo que hago El caso es que el nombre Del grupo Es que ya sea Musical.me La ID Ya la tenéis abajo Aquí veis Que bueno La 5, 6, 9, 9, 3, 8, 6 No hay más rollo Ahora bien Vamos A configurar Esto ¿Dónde estaba Lo de configurar? Que se me se me olvida Por cierto La verdad ¿Dónde estaba Configurado? Aquí está Configuración del sistema Aquí voy a ponerlo Como caray La cosa El audio Esto pues Así probamos A otro Hasta que se vea Hasta que veáis Que va bien Lo de la voz Bueno Podéis poner Que se hable Pulsando una tecla Modo chat libre O modo de chat Debo cambiar automáticamente A pulsar hablar Os digo Sobre el tema este Os recomiendo Que uséis Una tecla Para hablar Para que no Le haya un caos ¿Vale? Quien yo vea Quien yo vea Que arma un ruido Extremo Lo he hecho del canal Por favor Repetamos la norma De hecho ya lo pone Por aquí la norma Que no sé cómo se hace Pero ya lo pone por aquí Repetemos la norma Aquí sobre todo Las normas son fáciles Tener unos cacos Y un micro Que se oigan Decentemente bien No tener mucho ruido De fondo Por favor No lo pido De verdad Y más Si vais a grabar conmigo Y también Muy muy importante Es que uséis Una tecla Para hablar Porque si tenéis El modo chat libre Vais a liar un caos Yo tendré El modo chat libre Porque para mí Es más fácil A la hora de grabar Pero por favor Obligatorio Usar una tecla Si era que sea Para poder hablar Y no liarla Si no va a ser un lío Tremendo Esto es lo malo Que no tiene El modo que tiene el TS Que detecta la voz Y Se activa el micro No sé si lo traerá Esto De verdad Tampoco me mentiré Si mucho Pero bueno El tema es Recordar Modo Pulsar botón Y bueno Esto es todo Raikal La idea del canal Lo tenéis Podéis entrar Ya podéis guardarla Y ya iremos quedando ¿Vale? Vosotros mismos Si jugáis a Ion Podéis usarla Los de la legión De Kirill Samus Games O si queréis quedar Vosotros por suelo Entre vosotros para jugar Ahí tenéis el canal Y demás ¿Vale? Así que ya sabéis Nos vemos Aquí en el siguiente vídeo Seguidme en las redes sociales Like y favoritos Y a la próxima Apoyo Nos vemos En Raikal Adiós 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 Acuérdate Esto 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 no se corta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!